buenas buenas a todos mis queridos seguidores muchas bendiciones el salud el saludito de hoy es para mi querida amiga maría payeja de pelamboy en new jersey gracias mi amor por tu apoyo con este mofongo a mi manera se llama esto y no es la canción es a mi manera de hacerlo fíjense por aquí yo tengo señores este escabeche que eso ustedes pueden usar el queso que ustedes quieran en este caso yo sé queso blanco aquí yo tengo ya picados señores en rueditas finas fíjense los dos los plátanos porque a la hora de freírlo para que no le vayan a quedar crudo y es más fácil también para a la hora de majarlo como pueden ver por aquí también yo tengo mi ajo que ya yo lo más en el pilón con un poquitico de sal claro la sal es al gusto un poquito mantequilla aceite verde y también yo tengo por aquí señores chorizo chorizo frito que suele dar un gusto y para variar con toda esa combinación y nuestro nuestro pilón que no puede faltar ok aquí tenemos nuestro pilón y le echamos aceite porque el pilón hay que engrasarlo cuídense siempre también de buscar estrategias para no quemarse entonces después de que nuestros fritos están así bien crujiente y doradito ya sabemos que están echar y echar nuestros fritos bien caliente vamos a echar un poco de frito entonces procedemos a manjar entonces fíjense yo le agrego el ajo uno le agrega el ajo claro ustedes le agregan el ajo a su gusto porque mis amores o que mis amores y así quedó mi mofongo bañado en salsa y y drank y y y y y Gracias por ver el video.